¿Quién nos expulsa? La carta de documento estaba firmada por Nino Rivalola. Nunca me enteré de los motivos, le contesté la carta de documento, nunca recibí una respuesta y a partir de ahí se desencadenó todo. La expulsión fue concretada gracias a la firma que les dio en carácter de favor, porque así me lo dijeron, Alejandro Puricelli, presidente de la Sociedad Rural de Cañuelas. Él mismo me dijo que el jefe de la agencia de desarrollo le pidió que le firmara la resolución de mi expulsión. ¿Es un productor de...? Una fabriquita que tenemos familiar con mi esposa, de dulces artesanales. ¿En la feria rural entonces cuánto tiempo estuvo usted? Un año y medio. Era una hermosura el trabajo que hicimos. La economía era tan brillante que lo que nosotros vendíamos en un solo domingo me alcanzaba para todo el desarrollo económico nuestro durante todo el mes. ¿Así que es una lucha ya de siete años? Exactamente siete años. ¿Y hoy estuvo en la municipalidad? Recién me recibió el doctor Vaqué y me hizo subir a hablar con Margarita Trejo y de muy buen modo me dijo que la solución está a partir de que yo le mande o le pida por escrito alguna alternativa para que me reciban y para poder resolver de algún modo el empantamiento que tengo con la sociedad rural. Cosa que todos los años les planteo, casualmente somos socios de la sociedad rural también, increíblemente. Les planteo en forma amistosa los reclamos en la sociedad rural y nunca he tenido una respuesta salvo que cambie mi apellido o el nombre de la fantasía de nuestro emprendimiento. ¿Nunca supo por qué fue? Nunca lo supe, nunca me lo dijeron y tampoco me lo van a decir. No me lo van a decir porque desde luego se quedaron con nuestro trabajo. Alguien se quedó con nuestro trabajo.